de operación. Los indignados taxistas aseguran que ahora no les pueden decir que esperan hasta el último minuto. Cientos han solicitado su certificación de operaciones desde agosto del año pasado. Desde que mi hija estaba chiquita me han estado citando para tener el certificado de operación porque mío se venció. Ya mi hija tiene año y medio y mira, y sigue viniendo. Este certificado de operación es clave para tramitar la nueva y única placa de rodaje que exige el Ministerio de Transportes. Sin la nueva placa, la policía está facultada para multar a los conductores con 456 soles. Además, el vehículo será enviado al depósito municipal. Por este trámite, que es muy necesario la tarjeta de operación, no podemos renovar las placas. No sé si es en deficiencia del Ministerio de Transportes, es del CETAME, pero ellos saben todo esto lo que está pasando. No solamente es la del CETAME, sino también es el Ministerio de Transportes. En las oficinas del CETAME aseguran que hacen un trabajo maratónico, pero para los taxistas no es el ideal. Más aún porque en lugar de entregarles su certificado de operación, solo le sellan la hoja de solicitud, documento temporal que no tiene validez ante la policía y la SUNAR. Estoy desde el año pasado del medio de agosto, señor. Tengo 10 sellos. Me sellan simplemente, simplemente me sellan, me sellan, me sellan, y nunca me dan mi certificado que yo necesito para terminar mi placa. El cronograma de cambio de placas se inició con las que terminaban en cero, en agosto del 2013. Este 31 de mayo vence el plazo para las placas que culminan en el dígito 9. Los taxistas aseguran que al no haber conseguido sus certificados, tendrán que volverse informales o dejar de trabajar.